1,2,3, un pasito pa'lante María, 1,2,3, un pasito pa' atrás. 1,2,3, un pasito pa' atrás, 1,2,3, un pasito pa' atrás. 1,2,3, un casito pa' atrás. She's the one that always could be the sexy angel boy prometo She's the one that always tried to be the only one that's bad forever El cismería, la que cumbre el día, pero este verano si te puedes emborar El cismería, tan caliente y fría, pues de ti la pende se que no la hay que matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Hacemos la bola, María, María, I want to make you mad Dole, 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 ay, dole, ay, dole, 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 entiende loco María, an angel in the sky, she's my love with all devotion So as long as I could make you happy, she's got this all my emotions El cismería, la que cumbre el día, pero este verano si te puedes emborar El cismería, tan caliente y fría, pues de ti la pende se que no la hay que matar Opa, un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, María, un, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María, un, dos, tres, 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 un Un, dos, tres, un parcio y dos pa'lante, Marina Un, dos, tres, un parcio y dos pa' atrás Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Anso y caría, la cajón en día Pero esperan horas te puedes demorar Anso y caría, la cajón en día Pues en ti la vives te demoras de matar Un, dos, tres, un parcio y dos pa'lante, Marina Un, dos, tres, un parcio y dos pa' atrás La quiero, la bola, María María, I want to take my Un, dos, tres, un parcio y dos pa' atrás Un, dos, tres, un parcio y dos pa'lante, Marina Un, dos, tres, un parcio y dos pa' atrás La quiero, la bola, María María, María, I want to take my Un, dos, tres, un parcio y dos pa'lante, Marina Un, dos, tres, un parcio y dos pa' atrás ¡Opa! 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 ¡Opa!